Cero, cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero También deseamos que se la pasen De lo mejor en esta gran fiesta De 15 años, a todos ustedes Amables amigos, los invitamos para que pasen al centro De la pista, justo ahora estamos iniciando Les estamos entregando la musiquita Norteña, música de acordeón y bajo sexto A la manera, los amigos del grupo Retén de Yulu Cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero